Buenas a todos. Hoy es el fin de semana de Pascua del 2020. Observad, es primavera. Los cerezos están en flor. Los dientes de león es súper bonito. En primer lugar me presento. Soy pastor. Y tengo miles de ovejas que me obedecen al dedillo y también con la vara. Mi trabajo como buen pastor es protegerlas con amor. Así que las alimento bien, las cuido, porque yo sé que una abeja bien criada, criada con amor, es la garantía de obtener una lana sedosa, de calidad y una carne tierna de gusto incomparable. Esto es seguro. Yo amo a mis ovejas. Entonces, ¿por qué mis ovejas son realmente felices cuando las sacrifico? ¿Por qué no reaccionan? ¿Por qué no reaccionan cuando las vacuno? Cuando las sacrifico en el altar de la gastronomía. Hay un misterio. ¿Un misterio? Sobre todo cuando sabemos que yo soy un hombrecito frágil, que no sería rival para una oveja enfurecida. Una sola oveja enfurecida, un solo carnero, puede matarme de un solo golpe. Pues bien, he aquí el secreto. Para que un rebaño de miles de ovejas sea dócil, sumiso, obediente, solo hace falta jugar sobre el miedo o sobre su necesidad de seguridad. Por ejemplo, cuando necesito esquilarlas, o vacunarlas, o confinarlas, o llevarlas al matadero, entonces las grito. Pero, cuidado, hay un lobo, hay un gran lobo. Aquí, juego con el miedo. Corred rápido al redil. Rápido, rápido, id a refugiaros ahí. Necesidad de seguridad. Y aquí, en una psicosis colectiva, en la que se pisan las unas a las otras, todas entran al redil. Ni siquiera sin pensar. Porque son felices de encontrarse en seguridad, confinadas en el redil, lejos de los llitos del lobo. El miedo cortocircuita la reflexión. Hace explotar sus neuronas. Y visto que una oveja no tiene muchas, mientras su atención está dirigida al lobo, yo, tranquilamente, las esquilo, las vacuno, las tatuo el muslo, pongo el chip a las rebeldes, castro a los machos, por supuesto que inyectándoles medicinas, etc. Y cuando ha terminado mi trabajo, las voy soltando por pequeños grupos. Por lo tanto, es verdad que se han dejado esquilar. Se dan cuenta de esto. Lo ven. Pero son felices de haber escapado del gran lobo. Están esquiladas, pero todavía vivas. Por lo tanto, contentas, felices. Entonces, es cuando las hago balar con todo su corazón a la caída de la noche. Y las pido de maplaudan a las 8, hora del telediario, donde se las cuenta que han escapado de un grandísimo peligro. Por supuesto que siempre hay algunas ovejas rebeldes, ovejas negras, que son ovejas más inteligentes que las demás, que comprenden, han pillado mi estrategia. Esa entonces, cuando desesperadamente intentan explicar a sus hermanas ovejas, sus congéneres, que si el lobo se come dos o tres solamente, el pastor es mucho más peligroso. Mucho más peligroso. Porque terminarán todas asadas sobre la mesa. O sobre la mesa de pascua. Hay que echar a estas ovejas negras, que no quieren entrar en el redil. Porque son rebeldes. Son espíritus libres. A estas, o las enseño mi bastón, o hago que mi perro las muerda. Lo mejor es degollar una oveja negra delante de las otras. Esto es súper eficaz. Por una sola sacrificada, aterrorizo a miles, que se vuelven dulces, dulces como corderitos. Mato a una y someto a miles. Es así como asfixiamos el más mínimo antojo de revuelta. Hay muchos políticos que vienen a pedirle a que les asesore. A pesar de que soy un simple pastor. Un pobre pastor. Pero si me piden esto, es porque podemos utilizar estos métodos, los métodos de los pastores, con los humanos. En efecto, la diferencia entre el comportamiento de las ovejas y el de los humanos, es que no hay ninguna diferencia. Ese es el secreto. El secreto está aquí, no está en otro lugar. Por lo tanto, cuando queremos hacer pasar una ley impopular, que no es agradable, pues se hace mientras la población tiene miedo. Por ejemplo, hablamos de cambio climático, de crisis financiera, tempestades, olas de calor, terrorismo, crisis sanitaria, etc. A causa del coronavirus, en donde se juega con el miedo, hemos conseguido confinar, no a miles de ovejas, sino miles de millones de humanos, en todo el planeta, sobre toda la Tierra. Humanos, confinados como animales. Humanos deshumanizados. Y lo peor, lo más dramático, lo más repugnante, es que los líderes rebeldes cierran la boca. Los grandes líderes también aceptan el confinamiento. Por lo tanto, la única salida de esta trampa magiavélica sería un despertar colectivo. Es entonces cuando yo personalmente no pierdo más el tiempo en dar explicaciones. No sirve realmente para nada. No sirve de nada. Porque cuando explico la estrategia por la cual las ovejas son víctimas, o bien la oveja ya es consciente, por lo cual todas las explicaciones son realmente inútiles, o entonces me encuentro con una oveja idiota. Y si es una oveja idiota, no entenderá nada de lo que diga. Porque justamente es una oveja idiota. Por lo tanto, hay que tener cuidado. Porque la oveja idiota no tiene la culpa. Es idiota. Eso es todo. No es su culpa. Hasta pronto para un próximo vídeo. Pensad en suscribiros y difundid el vídeo. Porque me presento a las próximas elecciones presidenciales y necesito muchos votantes. Y digo, viva yo, vuestro futuro presidente dictador. Escoged bien. Votadme a mí. Hasta pronto.